Hola, soy Carlos Rodrigo Uliar. Yo quiero decir con toda seguridad que soy inocente ante todos los hechos que se me acusan. Esta es una causa armada por la enferma de la madre de mi hijo y todo su entorno. Yo quiero decir que en ningún momento estuve prófugo. Yo desde que comencé esta causa, yo habré pasado la aduana 12 veces. Si yo me quiera haber fugado, me podría haber ido a Paraguay, Brasil, donde sea. Bien, fui informado por mis abogados la ubicación donde yo estaba. Fui a pasar las fiestas en Salta, porque yo estoy oriendo de la ciudad de Salta. Bueno, ahora no sé. Carlos, bueno, continuando con la nota. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la sospecha tuya? ¿Cuál es el motivo por el cual se armó toda esta causa? Mira, esta es una causa armada. La madre de mi hijo siempre tuvo como objetivo destruirme mi vida, siempre. Desde que me separé, ella se fijó en eso, pero nunca pensé que su perversidad y su maldad y su resentimiento llegaría a este punto, porque este punto no solo me destruye la vida a mí, sino a la de mi hijo. Y lo expone ante toda la sociedad. Ella dice, yo no quiero, en todas las declaraciones que ella hace, en todas las publicaciones, dice, yo no quiero exponer a mi hijo. Y mentira, lo primero que está haciendo es eso. Lo expone ante la sociedad para que él sea señalado en un futuro. Pero encima los puso con nombre, apellido, todo. Oler, ¿cómo responde usted a las acusaciones de su expareja de que usted le exhibía material pornográfico al niño y que en una ocasión usted le pidió o le habría pedido que le practicara sexo oral? Mira, desde el primer día a mí se me realizó un allanamiento en mi casa. Después yo trabajo en el casino Iguazú. Se me realizó un allanamiento. Apenas yo salía de trabajar, me acosté a dormir a la hora de llegar a la policía. Lo primero que yo le dije, porque no podía creer de lo que se me estaba acusando, mi primera reacción le dije, ¿sabes qué? Pasen y revisen todo mi departamento. No tengo nada que dijo. Revisaron todo, se llevaron un teléfono mío que tenía funcionando, obviamente que lo usaba yo, y otro teléfono que estaba roto. Ellos, si la justicia se fija, porque tienen mi intimidad a la vista, tienen mis teléfonos, mensajes que yo tengo con ellas, si yo tengo material pornográfico, en ningún lado he encontrado material pornográfico, ni en los teléfonos, ni en mi casa, yo jamás. Y hasta averiguaron en el cable local de CBI si yo era abonado a un pack de pornografía. Y no, jamás, jamás tú. Ahora, en la cámara GES que le llevan a tu hijo, según lo que declararon tanto la madre como el abogado, tu hijo habría nombrado esto que mencionaba el colega recién respecto a que vos le habrías pedido a tu hijo que le haga sexo oral. Uno como padre, lo primero que siempre analiza, piensa, es decir, la criatura qué necesidad tiene de mentir, digo, ¿no? O en su inocencia, no sé. Entonces, uno es como que también dio lugar a la duda en este sentido y por eso es importante la aclaración por parte tuya. Respecto a eso, concretamente, ¿qué tenés para decir? Y por el otro lado, ¿cuál es la necesidad de la madre de hacer tremenda acusación a sabiendas de que le está coartando la posibilidad a su hijo de tener a su padre junto? Bueno, hay dos hipótesis y contestivos que están en el expediente. La primera, ella está tapando a una tercera persona porque la primera vez que mi hijo dice esa frase, me la dice a mí contándome que su primo Gonzalo ya había dicho esa frase de chupame el pito. Entonces, y yo le empiezo a indagar y mi hijo no me quiere contar más porque con mi hijo, él tiene como, es inducido por la mamá, tiene como, no sé, una falta de confiar, confía más en la mamá. Entonces, yo la llamo por teléfono a ella, inmediatamente, mirá, Katy pasó esto, esto y esto, Santino dijo esto y esto. Entonces, él vuelve con su mamá y le cuenta la misma situación y contándole más cosas todavía sobre que el primo le había hecho algo a él. Esto hace dos años y medio, ellos viven en novela, viven en novela tres años. Ella, ¿qué hace? La llama a la hermana, se re-pelean con la hermana y esto queda así porque ellos se vuelven oberados. Pero no solo queda ahí, ella llama llorando, porque yo soy oriundo de Salda, ella llama llorando a mi mamá y le cuenta la situación, mi hijo que había sido abusado por su primo Gonzalo y la llama a mi prima también llorando. O sea, que hay prueba de esto y eso te demuestra el resentimiento y que la mujer me quiere destruir, no le importa la salud de su hijo, no le importa su estado físico y mental, solo quiere destruirme a mí porque ella está tapando a una tercera persona. Si es que se cometió un delito, porque todavía no está confirmado que se cometió un delito. Poglier, Simón también en sus declaraciones públicas habló sobre hechos de violencia con usted, razón por la cual ustedes se habrían separado. ¿Considerás que esto puede ser un motivo para lo que vos aducís respecto a que al inicio de la nota dijiste que te quiere destruir la vida? Mirá, jamás le levanté la mano a una mujer, jamás. Yo soy el que era violentado por ella, yo tengo las denuncias de violencia, que se las presenté, las tiene mi abogado las denuncias. Mis compañeros de trabajo eran testigos de cómo yo llegaba a trabajar, llegaba todo arañado, moretones por todo lado. Es más, compañeros míos salieron a declarar en la causa por esa violencia. Ella me quiere, no sé, el día de mañana voy a ser golpeador, violador, no sé, ya no sabe de qué acusarme. El caso que decís vos respecto a, apuntás directamente al primo de tu hijo. ¿Esto lo denunciaste ante la justicia o ante la policía? No, no lo denuncié, pero está en el expediente. Apenas me llaman a declarar a mí. Claro, pero ¿lo testificaste frente a la justicia? No, 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 está en la justicia, sí, 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 está testificado ante la justicia. ¿Y por qué no se investigó esta línea? Eso es lo que llama la atención. La línea investigativa siempre fue para mí, nunca fue hacia el primo, nunca fue hacia sus parejas, hacia niñeras que tenía ella. Ella dejaba durmiendo a mi hijo en casa de niñera. Siempre la línea investigativa de la justicia fue hacia mí. Es insólito cuando a mi hijo lo encontraron viendo pornografía en la casa de la madre, con el teléfono de la madre y al lado de ella, y se investiga a mí. Claro, porque el chico habría dicho de que ese material lo veía en su casa cuando estaba con usted. ¿Qué hace un niño para zafar de la situación? Miente, para zafar, porque la madre cuando se enoja es el diablo en persona. Entonces mi hijo se asustó que la madre lo encontró viendo pornografía, y lo primero que hizo le salió, no, mi papá, mi papá, mi papá. El niño tiene nueve años, ¿cuánto tiempo convivió usted con el niño? Yo conviví un año y medio, desde que mi hijo nació, un año y medio convivió conmigo. Después el resto convivió con pareja, convivió con ella todo el tiempo, con parejas de ella y con niñera. ¿Y la relación posterior a la convivencia, cómo ha sido? ¿Esporádica las visitas o se veían frecuentemente? Era muy esporádica porque ella siempre desde un inicio me hizo impedimento de contacto. Hay denuncias de impedimento de contacto, también las tienen mis abogados. Ella siempre quiso destruir la relación entre padre e hijo, porque siempre lo inculcaba, siempre le decía delante de él, pobrecito, le decía, tu papá es un HDP, tu papá es esto, tu papá es lo otro, y delante de la pareja le decía, él es mejor papá que tu pareja. Ya inmediatamente que se ponía de novia, lo ponía de tutor en el colegio. Cambió de, en Oberá cambió de tres colegios, acá se agarra siempre, es ella contra el mundo, siempre se está victimizando ella, porque acá escrachó a la directora del colegio, al maestro, a la profesora de inglés, al juez, al fiscal, no sé. Ustedes, si se ponen a ver lo que esa mujer tira de bronca, se van a dar cuenta del resentimiento que tiene en contra mí.